Rumichaca fue el punto de encuentro entre el menor y su madre, luego de 45 días de sufrimiento e incertidumbre. Lo importante es destacar la labor de Interpol con esa notificación amarilla que se pudo dar para poder ubicar a ese joven y entregarse a su familia sano y salvo. El menor de 17 años padece de discapacidad intelectual y desapareció de Pozorja en la costa ecuatoriana, donde residía y estudiaba hasta que un migrante venezolano se lo llevó con engaños. Le había dicho que él tenía finca, tenía almacén de respuesto, de ropa, le ha dicho un pocones de cosas que supuestamente lo llevaba a trabajar a Venezuela. Pero ya en el límite entre Colombia y Venezuela lo abandonó no sin antes despojarlo del poco dinero que tenía. Que luego en la terminada el amigo dijo vamos a cambiar los dólares porque Ecuador maneja dólar y ya se perdió y lo dejó. La denuncia de la desaparición fue presentada en Guayas donde se activó la alerta amarilla de Interpol con resultados positivos. A uno de sus miembros policiales y las coordinaciones con policías extranjeras, en este caso con Colombia, te damos la bienvenida. El menor retorna con la madre a su tierra natal tratando de olvidar esta mala experiencia que afortunadamente no llegó a mayores. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.